Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? Espero que se me oiga bien y si me lo ponéis ahí. Soy Susana Sanz, os hablo desde Coslada, Madrid, España. Hoy es nuestra sexta clase de Yogaroma. Bueno, pues aquí estamos. Como os decía, me llamo Susana, soy profesora de yoga, en estos momentos soy un poco de todo también, miembro de Young Living, esta es gala, miembro de los aromáticos, del cual estoy encantada de formar parte de la comunidad. Apasionada de los animales, sé que me la traigo aquí a hacer mis clases de yoga, de los aceites y de la vida al final. Pensando en la clase de hoy, pues al final me sitúo en el momento presente y pienso cómo puedo poner mi granito de arena. Y pensé que podía hacer una secuencia de sesiones trabajando con los chakras. Porque me parece que al final el chakra es un foco de energía muy importante que tenemos que tener necesariamente equilibrado y que no siempre está. Entonces, bueno, pues la herramienta del yoga junto a los aceites esenciales para trabajar los chakras. Es una herramienta totalmente completa, ¿no? Vamos a desglosarlas, vamos a trabajarlas por partes y luego las unimos, ¿vale? Igual hoy tengo un poquito más de conversación, pero creo que me parece interesante también por el tema que estamos tratando. Ya he hablado de los chakras, pero simplemente mencionarlos. Como os he dicho, pues en sánscrito es una rueda, pues nos podemos imaginar una rueda girando. Pues así están los chakras. Son centros de energía que lógicamente no se ven, no son palpables, pero sí están ahí. Han sido testados y a través de la energía están los focos. Hay siete principales, muchos secundarios, nadie, no recuerdo exactamente el número, pero 14, 18. Pero bueno, vamos a trabajar sobre los principales, ¿no? ¿Y qué hace? ¿De qué se encarga un chakra? Bueno, pues al final son diferentes, como decíamos, vértices de energía por el que están constantemente, tienen actividad, están constantemente en movimiento, pero que tienen que tener un giro, un desarrollo determinado y que si eso no sucede, pues al final puede generar problemas. Porque al final el chakra también está asociado a emoción, a emociones y está asociado a una parte del cuerpo físico, a una glándula generalmente. O depende, digamos, en qué parte esté, pues también asociado a las vísceras o los órganos que se encuentran alrededor. Entonces nos podemos imaginar si un chakra no está funcionando adecuadamente, puede estar afectando a otras partes del cuerpo. Generar nudos de energía, bloqueos, la energía no fluye por el cuerpo y entonces, bueno, pues se puede generar enfermedad. Yo creo que todos sabemos que al final todo es energía. Cuando le está pasando algo a alguien, tanto bueno como malo, podemos pensar que es esa persona que no la conozco de nada y que es ajeno a mí, pero en realidad no, porque todos estamos unidos, todos estamos compartiendo constantemente esa energía, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente ser conscientes de ello. Que cuando un chakra está correcto, desarrollado y está funcionando correctamente, al final lo que hace es que nos hace, bueno, lógicamente hace que funcione el resto de la cadena de los chakras y hace que estemos conectados con nosotros, que tengamos conciencia de nosotros mismos, de cómo nos encontramos, de cómo sentimos, de cómo somos y yo creo que de alguna forma en el momento que tú estás bien contigo, estás bien con los demás. Eso es referente a los chakras. Luego, es referente a los aceites esenciales, bueno, pues todos lo sabemos, pero ¿por qué no volverlo a comentar? Que a mí me encanta. Pues al final sabemos que un aceite esencial son moléculas muy, muy, muy pequeñitas que llegan a todas las partes del cuerpo. Uno de los sistemas por los que lo podemos es a través de la inhalación, ¿no? Cuando tú inhalas un aceite esencial, automáticamente ese aceite esencial lleva como un camino, como un atajo, como decimos, al hipotálamo y al sistema límbico, que es donde se gestan las emociones, donde se guardan los recuerdos, donde se guardan a veces bloqueos o historias que han sucedido bien nuestros, de nuestro pasado o de un presente próximo o bien de otras vidas, ¿no? Para el que quiera creer en ello, que yo lo siento así. ¿Qué sucede si tenemos emociones o recuerdos que están bloqueados? Bueno, pues al final eso está ahí y nos está afectando a ese funcionamiento correcto del chakra. Pero el yoga es maravilloso, pero no siempre es tan potente como para poder trabajar a nivel emocional. Trabaja a nivel emocional, pero a veces es más complicado, digamos, trabajar a ese grado de profundidad. Entonces la sinergia entre los aceites y el yoga y las asanas es alucinante, ¿no? Para trabajar a esos niveles, para poder ser capaz en el momento que tú estás inhalando un aceite, de que el cerebro genere esos neurotransmisores que sean capaces de conectar con esas emociones, con esos bloqueos, con esos recuerdos, nos los hacen conscientes, nos los ponen como fuera y somos capaces en un momento dado de procesarlos y de sanarlos, ¿no? Bueno, pues ese proceso tan bonito es de alguna forma lo que me gustaría trabajar hoy, ¿no? Por supuesto tenemos que empezar desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el chakra primero, primer chakra, muladhara, chakra raíz. Se encuentra en la zona del perineo, en la zona baja. Iremos luego subiendo y ascendiendo hasta que lleguemos al séptimo chakra. Y es el chakra del principio, de lo más primitivo, ¿no? De lo que podemos, de nuestras necesidades más básicas. A la hora de visualizarlo, está representado como una flor con cuatro pétalos y en el centro de la flor tenemos un cuadrado de color terroso y un triángulo invertido. El cuadrado nos da esa sensación que nos aporta cuando un chakra, un primer chakra está equilibrado, pues serenidad, estabilidad, como en la vida una persona segura, con pasos firmes, ¿no? También creativa, porque dentro de ese cuadrado que estamos diciendo, que nos da esa sensación de seguridad, existe un triángulo invertido que nos da también ese punto de creatividad que tiene este chakra. Lógicamente en el desequilibrio nos puede suceder, encontrarnos con miedos, con dudas, con inseguridades, bueno, pues molesto, ¿no? ¿Quién no lo ha sentido? Al final, que tú vayas por la vida, todo nos puede pasar en un momento dado. El miedo tiene que estar ahí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero no vivir en el miedo permanente, ¿no? Porque entonces no se vive, vives en la angustia. Entonces, con esto es igual, las emociones tienen que estar equilibradas, nada es bueno ni nada es malo, todo tiene que existir, porque todo existe por algo, pero equilibrada. Entonces, bueno, pues lo que vamos a tratar de hacer hoy es que a través de las asanas y a través de los aceites esenciales vamos a trabajar con las emociones que se generen cuando, a medida que estamos ahí. Entonces, vais a, me vais a oír hablar de la contracción mulabanda. Mulabanda es una contracción de la zona del primer chakra, que lo que hacemos, el primer chakra también está muy asociado a lo que es al, al, el sistema pélico de la mujer, ¿no? Y a la tierra, a la raíz. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con mulabanda, que es una contracción de toda la parte de nuestro suelo pélico, pero no una contracción de tal forma, nada, nada con tensión, acordaros, estira y suca, ¿no? Lo que hablamos la otra vez, sino una contracción de la musculatura interna, que lo vamos a hacer en pulmón lleno. Nosotros vamos a inhalar y vamos a contraer, nos vamos a quedar en pulmón lleno en contracción y luego vamos a exhalar y sueltar. Y además, el primer chakra está asociado al sexto, que es Agna, que es la visualización. Entonces, para poderlos conectar, yo os voy a decir que vayamos visualizando en, en, en ese primer chakra, en esa zona donde estamos hablando, esa flor, ese cuadrado, ese triángulo invertido. Si, si nos cuesta visualizar y a ese nivel de detalle a lo mejor no llegamos, pues lo que hacemos es visualizar colores, pues el color enterroso, podemos visualizarnos como enraizando con el suelo. Bueno, vamos viendo cositas, ¿no? Espero, espero que haya algo escrito, espero que esté todo bien. Perdonadme un segundito que me acerco, que si no, no lo veo. Y... Vale, veo que está ahí. Vale, chicas, gracias. Pues la voy a seguir. Entonces ya sin más preámbulos, vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos a... Os comentaba, yo había hablado de tres aceites, lo que siempre os digo, lo que sintáis en ese momento, ¿vale? Y luego también, que no se me había, que no me, no me acorde de comentarlo, no he hecho los comentarios porque he venido un poquito tarde, de si tenéis, ¿vale? Landillos a mano o algo que genere un poquito de altura o una silla. Bueno, nos podría valer, ¿vale? Un cojincito para sentarnos y estar cómodos y una mantita para cuando estemos en momentos de relajación, estar muy cómodos, ¿vale? Pues nada más. Vamos a ir comenzando. Vamos a coger primeramente el aceite valor y vamos a hacer un balance con el aceite valor. Seguro que muchos ya sabemos. Vamos a aplicar un par de gotas, los que quieran caer. Aquí me han caído casi tres, así que fenomenal. Lo vamos a activar. Gala, en el momento que huelen los aceites, vamos, se nos va a poner aquí delante. O sea, es una cosa de verdad y tú el valor es que además está pasando un momento reguleras y yo creo que le viene fenomenal el aceite valor. Entonces es el momento que lo tengo. Y vamos a poner la mano derecha en el pie derecho, en la planta del pie derecho y la mano izquierda en la planta del pie izquierdo. En esta postura, si queréis antes, vamos a colocar nuestros ísitos, bien colocaditos en el suelo. Las palmas de las manos y vamos a alinear la espalda. Yo no sé si se me ve bien. Cuando yo hablo de alinear es mantener las curvaturas naturales de la espalda, pero no estar dobladita para que la energía fluya, ¿vale? Y ya vamos a tomar respiraciones completas inhalando, siendo conscientes de la entrada de aire por las fosas nasales, recorrido por el cuerpo, cómo levanta ligeramente el abdomen, cómo pasa por las costillas del pecho, que puede llegar hasta casi las clavículas. Hago la retención con pulmón lleno, aplico muy la banda, lo voy a subir ligeramente y exhalo, suelto y vacío, cada uno a su ritmo, ¿vale? Me voy a callar porque vamos a estar durante unos minutos inhalando en esos cuatro tiempos que hemos hablado, pero vamos a observar qué sensaciones nos está provocando ese balanceo de valor en los pies, en las manos. Y luego si queréis os comento, y me encantaría que comentarais también lo que hemos sentido cada uno, ¿vale? Voy a estar un par de minutos respirando, simplemente os recuerdo que inhalamos, retenemos, aplicamos muy la banda, cada uno a su ritmo, y exhalamos, soltamos y vaciamos hacia la tierra, compartiendo con la tierra todo aquello que en esos momentos no nos corresponda, no queramos, bueno. Podría estar todo el tiempo del mundo aquí, pero vamos a seguir, ¿vale? En mi caso yo he notado como, aparte que noto como que se funden las manos y los pies, no noto el límite entre las manos y los pies, las palpitaciones, ¿no? También se unen las palpitaciones, es una sensación como muy bonita de unir los pálpitos de las manos y los pálpitos de los pies. Bueno, pues una vez nos hemos quedado con esta inhalación tan bonita, vamos a coger el siguiente aceite, nos los vamos a aplicar los tres, ¿vale? Yo tenía aquí también, podíamos tener montaña sagrada, monta lo santo, y incienso. Entonces nos vamos a aplicar la montaña sagrada, vamos a dejar caer también un par de botas en las manos, y en este caso sí las vamos a inhalar, vamos a tomar tres o cuatro respiraciones profundas. Y en esas respiraciones volvemos a hacer los cuatro tiempos claramente separados y ya los retengo, aplico muy lavanda, visualizo el chakra raíz, muy lavada, color terroso, incluso puedo visualizar las raíces, como si no tuviera raíces con la tierra, conectándome con las raíces de los árboles a su vez, y exhalo suito vacío hacia el suelo, alargando, creciendo, liberándome de alguna forma. Vamos a tomar mínimo cuatro o cinco respiraciones profundas cada una a su ritmo, y ya está. Y por último vamos a coger incienso o incienso sagrado, lo que tengáis, o sándalo, y vamos a poner unas gotitas, una gotita aquí en el tercer ojo, adna, sexto chakra, simplemente para que nos ayude a conectar y a trabajar mejor. Vamos a enraizar con las manos en el suelo, volvemos a observar por si nos hemos descolocado que nuestros isquios estén bien apoyaditos, si no dejamos que los isquios estén bien apoyados, que nuestra barbilla se vaya al pecho, y vamos a hacer círculos grandes, volvemos a cerrar los ojos y vamos a inhalar hacia delante, retención y aplico mulabanda cuando estoy pasando por los lados, exhalo hacia atrás, el movimiento nace de abajo arriba, ¿vale? Como que dejo que el coxis se venga hacia mí, el ombligo se mete para adentro, siempre ayudándome de las manos. Exhalo y suelto todo el tiempo que necesite, eso es lo que dura el movimiento al inhalar. Bueno, pues abro bien el pecho, hago bien el círculo completo, el movimiento de nuevo nace de abajo arriba, coxis, ombligo, hombros, me cierro, ayudo a exhalar todo el aire, para de nuevo abrirme y volver a inhalar. Hago círculos grandes, completos, estoy muy relajada y me suelta. Hago un círculo más y cuando llego al centro, cambio de sentido, todo fluido, suelto, suave, con los ojos cerrados y en el momento que aplico mulabanda estoy visualizando mi primer chacra, alejido y en el fondo el movimiento es de todo el cuerpo, esos círculos, muevo cabeza, muevo hombros, expando el pecho para abrir, para que el aire entre. Cuando paso por el centro, después de haber hecho más o menos las mismas vueltas, voy a seguir haciendo círculos, más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, con la coronilla cada vez más lejos, cada vez más lejos, y los círculos cada vez son más pequeños, más insignificantes. Voy alargando desde la coronilla a los isquios. Me quedo unos segundos en el centro. Vamos a estar en cada asana más tiempo, disfrutándolas. Para la siguiente voy a abrir las piernas, me aseguro cada una donde esté cómoda, ¿vale? En mi caso, o sea, más o menos en este sentido, sigo en el cojín y dejo que mi pelvis se venga hacia adelante, que mi peso se venga ligeramente hacia adelante. ¿Qué puede pasar? Que haya mucho, a lo mejor, estiramiento de los isquiotibiales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, o bien, podéis subir un poquito las piernas, vamos a volver a hacer círculos. Entonces, a la hora de inhalar, ¿yo qué hago? Flexiono ligeramente la rodilla derecha, paso por el centro, y cuando llego a la rodilla izquierda, la flexiono ligeramente. Al exhalar, me voy hacia atrás, exhalo suelto y vacío, y de nuevo me vengo por delante. Flexiono una, flexiono la otra, dejo que el pecho se abra, que entre todo el aire, y me voy hacia atrás, suelto, retengo, aplico mula ganda, visualizo el chakra, ese cuadrado de sus pétalos preciosos, y sigo haciendo círculos, círculos grandes, evito tensiones, ¿vale? Si me tengo que mover, me muevo, si creo que puedo, me bajo del cojín, busco todo movimiento para facilitarme la tarea, no quiero nada de tensión. Cuando llego al centro, cambio de sentido y me voy para el otro lado de nuevo. Movimiento, acordaros, siempre de abajo a arriba, la respiración, de arriba a abajo. Exhalo atrás, inhalo delante. De nuevo, llego al centro y ahí hago pequeños círculos alargando, como si de la coronilla me saliera un hilito imaginario que fueran tirando hacia mí, hacia arriba. Y los círculos, perdón, 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 perdón. Antes yo no puedo hacer nada. Sigo. Estamos con los circulitos pequeños, pequeños. Vuelvo al centro, tomo un par de respiraciones profundas. Y voy a recoger una pierna, voy a recoger la otra, me ayudo de las manos, las traigo hacia delante y voy a dejar, o bien los pies apoyados en el suelo, tengo varias opciones, ¿vale? Ahora lo vemos. Pies apoyados en el suelo. Si la espalda la tengo alineada, puedo apoyar las plantas de los pies. Si de repente me quedo así y estoy incómoda, como de lo que se trata siempre, de buscar la mejor alineación, puedo ponerme así. Si así estoy incómoda porque tengo un poquito de tensión, meto el cojín debajo de las piernas y se está maravillosamente bien. Vamos a seguir, te parece que se había cortado. Bueno, pues voy a dejarme encogido porque estaba estupendísimamente. Voy a poner las manos en el centro del pecho, en la masca. Utilizo los codos para alargar y abrir. Paso desde la cordilla, la barriga al pecho. Y ya lo retengo. Exhalo, suelto, vacío, alargo. Vamos a tomar tres o cuatro respiraciones profundas, cuatro tiempos. Es que me están llevando los aromas. Vamos a hacer el valor. Ahí la montaña, el incienso. Estoy aquí medio flipada. Espero que se me oiga. Que tengo, si no, a veces voy perdiendo la voz y voy quedándolo en un fusurro. Así que todavía no toca. Bueno, deshacemos la postura. Me voy a traer las manos hacia delante, quito el cojín. Y desde aquí vamos a hacer un bingas. Una postura un poquito más seguida. Voy a inhalar cuando estoy abajo. Y exhalo. Apoyo las manos primero y la fuerza sale de las piernas. Llego los isquios hacia el techo. Y exhalo, suelto, todo el aire. Cuando vacío y cada uno a su ritmo, voy inhalando. Voy bajando la pelvis, flexiono las rodillas. Dejo que los hombros se alejen de las orejas. La mornilla se va al pecho y alargo. Cojo todo el aire que tengo. Y exhalo, suelto y vacío. Y exhalo, inhalo desde los pies. Retengo una banda. Y a la hora de exhalar, voy exhalando desde los brazos, desde las piernas, desde los brazos, desde la cabeza. Exhalo, suelto, vacío, alargo, fluido con la tierra. Para que cada uno a su ritmo vuelva a inhalar. Vamos a hacer uno más. Aplico una banda, exhalo, suelto, vacío, pelvis, arriba. Estoy alargando, ¿vale? Desde la pelvis. No tanto, digamos, la postura de llevar la cabeza a las rodillas. No, es más bien la sensación desde aquí de alargar. Coloco los pies ancho de la pelvis. Y nos vamos a quedar aquí abajo. Unas respiraciones una vez estoy. Para estar cómoda en esta postura, creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pies ancho de las caderas, rodillas ancho de las caderas. Y enraízo, tanto con las manos como con los pies. De esa forma tengo activa toda la cadera posterior. Alivio desde la coronilla. Y estoy alargando. Mi sensación es muy agradable. Que me encuentro un poquito incómoda. Pues lo que hago es, o reposo sobre mis piernas, que resulta muy agradable. Y de nuevo, vuelvo a activar y alargar. O si no, subiría vértebra a vértebra. Con mucho cuidado porque llevamos un tiempito abajo. Subo, inhalo arriba. Exhalo, su último hacía. Me puedo quedar en tabasano unos segundos y volver otra vez a bajar. ¿Vale? Inhalo. Flexiono rodillas, flexiono pelvis, llevo las manos al suelo, apoyo manos. Y de nuevo, aliño, coronilla, hombros, pelvis, alargo las piernas, lo que quiera, lo que me apetezca en ese momento. Lo que me generen los isquiotibiales. Llevando como los isquios hacia el cielo. Voy a tomar dos o tres respiraciones más en este asana. Como os he dicho, es momento de alargar en los asanas, de dejar sentir, de que fluya la respiración, de observar, de vivir el momento presente. De dejar que el cuerpo fluya. De no meter mente. Y voy a ir subiendo una vértebra tras otra. Muy despacito, muy despacito, muy despacito. Inhalo. 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 Exhalo, suelto y vacío. Nos vamos a quedar en talasana. Un par de respiraciones, observando cómo nos encontramos, observando nuestra parte física, si el cuerpo, cómo se encuentra, qué sensaciones corporales nos tienen. Y antes de seguir, voy a hacer un movimiento, porque no calculaba yo. Yo creo que va a ser mejor, ponerme así. Entonces lo que voy a hacer es poner en la colchoneta, que también me ha gustado trabajar sin colchoneta. No me permitís que me haga un tadito de agua. Por supuesto, hay un aceite esencial de limón. Vale. Y desde aquí, voy a dar un paso grande. Me voy a llevar las manos a la cintura. Voy a inhalar en el centro, alargando. Y al exhalar, voy a llevar los isquios hacia un lado y la coronilla hacia el otro. ¿Vale? A la hora de bajar, la flexión la voy a realizar desde la pelvis. Inhalo, alargo. Hasta que me quede mucho menos paralela al suelo. Desde ahí voy a seguir bajando. Luego, voy a llevar una mano al suelo y la otra. Vamos buscando la comodidad siempre. Y alargando la calma hacia el centro. Y ya a la pelis. Tomando respiraciones profundas. Inhalo, retengo. Visualizo la balanza. Exhalo, suelto, vacío. Y lo que voy haciendo, si me encuentro cómoda, es que voy a llevar las manos más cerca de los pies. Como que así se ve. Sigo alargando. Y sigo viendo, si yo me encuentro cómoda, voy a ir a flexionar un poquito las rodillas y voy bajando. Y llevo mi cabeza más cerca del suelo. Aquí es donde yo os decía, los ladrillos. Los he dejado un poquito lejos. No pasa nada, voy a por ellos. Por si tenemos los ladrillos a mano, voy a poner las manos cerca de los pies, más o menos en línea. Y la cabeza va bajando suavemente. Si veo que me hace falta, subo un ladrillo. No pongo peso sobre la cabeza, ¿vale? Es más la sensación de tomar contacto con ella. Y es muy, muy, muy agradable. Me quedo en este asana, un par de respiraciones. Si estoy muy forzada, lo que hago es subir, acordaros. Me vengo un poquito más hacia adelante. Vuelvo a alargar la espalda. Busco siempre desde donde poder trabajar, desde la comodidad, sin tensiones, sin juzgo. Nadie me juzga, nadie me ve. Así que estoy en el sitio donde realmente quiero estar. Cómoda, activa, eso sí, pero cómoda. Y trabajando, respirando, visualizando, observando. De nuevo me voy a llevar las manos a la cintura. Y desde aquí, con la fuerza de las piernas, la fuerza del abdomen, no hay nada de espalda. Voy a ir subiendo una vertebra a las otras. Una vez que estoy arriba, me quedo un poquito. Observo. Que llevo un tiempito abajo, tengo que tener cuidado. Y voy a ir cerrando los pies. Vuelvo a Tadasana. Voy a quedar unos segundos en el centro de la colchoneta. Voy a dejar los latinos a un ladito. Me dejo de coger la mano. La colchoneta ya no me he molista, por lo cual la puedo dejar ahí. Y vamos a... La cabeza un poco cortada. Perdón. Voy a acercar un segundito. Para mover esto un pelín. Y que se me vea la cabeza. A ver, ¿tengo cabeza? Sí, tengo cabeza. Vale, fenomenal. Pues nos vamos a ir a la postura del árbol. Vamos a enraizar bien, abrir bien la planta del pie izquierdo. Vamos a subir el pie derecho. Tengo dos colchonetas. Igual ando ahí un poquito, pero da igual, no pasa nada. Cada día es un mundo, así que no pasa nada. Y voy a subir inhalando la pierna derecha. Y al exhalar me la llevo hacia el lado derecho. Vale. Ahora, busco el equilibrio, apoyo la planta del pie derecho. Mi mirada se va a ir un metro y pico por delante. Desde ahí suelto, cuando esté cómoda, busco alinear también mi cadera izquierda. Que el cuerpo crezca desde la coronilla. Que los pies estén bien enraizados en el suelo y en la pierna. Abrir la cadera. Me pongo las manos en la mascar, sigo creciendo y alargando. Y me puedo caer. Bueno, no pasa nada. O vuelvo o me voy al otro pie. Vale. Vamos a enraizar con el pie derecho. Voy a salir de la colchoneta. Tengo como muchas colchonetas aquí. Vale. Voy a enraizar el pie derecho, bien abierto en el suelo. Voy a subir la pierna izquierda al inhalar. La abro hacia el lado izquierdo. Y apoyo la planta del pie izquierdo en el muslo. Mirar a un par de metros. Alargo. Cadera. Alineo mi cadera con mis hombros. Y con mi coronilla. Y cada una a su ritmo. Vamos a llevar las manos a la mascar. Centro del pecho. Podemos llevarnos las manos arriba. Sigo respirando. Sigo respirando y alargando. Abriendo el pecho y la cadera. Exhalo. Abro. Y deshacemos lentamente. Siempre hay un lado mejor que otro. Un día mejor que otro. No pasa nada. Lo acepto todo. Y todo está bien. Las posturas, el árbol, cuando os sientáis desequilibrados, descentrados, el árbol es maravilloso. Y aunque te genere mucho movimiento, puedes coger una pared, te puedes apoyar en ella. Porque lo importante es sentir el anclaje que nos da, la firmeza que nos da con el suelo. Bueno, pues nos vamos a ir al suelo. Guardo la redundancia. Me voy al centro de la colchoneta. Subo y nadando los brazos. Arriba, lejos, 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 pero sin bloquear los hombros. Exhalo. Me vengo hacia adelante. Me voy a llevar las manos al suelo. Y una vez tengo las manos en el suelo, bajo la pelvis. Perfecto. Bueno, pues ahora con la pelvis en el suelo y los pies de puntillas, cuando yo sienta equilibrio en mi cuerpo y que estoy alineada, lo que hago es que suelto las manos y me las llevo al centro del pecho. De nuevo, la mirada se va un metro por delante. Alargo y crezco en la postura. Inhalo, retengo, aplico muy la banda. Exhalo, suelto, vacío. Y nos vamos a ir al centro de la colchoneta. Vamos a quitar las cositas que tengamos por aquí. Vamos a dejarnos el cojín a mano. Los ladrillos ya no solo nos hacen falta. Me voy a situar en el centro de la colchoneta. Voy a alargar una pierda y me voy a coger la otra. Es una forma muy chula de bajar, incómoda. Ahora creo que no se me va a ver. Bueno, como he corregido, al tocarme, voy a volver a corregir, perdonarme, para que se vea bien la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ya estoy ahí, perfecto. Bueno, pues como os decía, alargo la pierna izquierda. Activa, ¿eh? Paloncito y deditos hacia arriba sin tensión. Me cojo la rodilla derecha. Aprovecho para alargar en ella. Inhalo en el centro. Y al exhalar es como si me quisiera apoyar una vértebra encima de otra. Voy apoyándome. El sacro hace que demos como un saltito. El cojín ya se queda levantado. Y sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, despacito, despacito. Cada una como pueda. Hasta que llego al suelo. Apoyo la cabeza en el suelo. Apoyo los hombros. Me tengo que sentir súper cómoda. Y me traigo las dos piernas al pecho. Perfecto. Los brazos abracan las piernas. La sensación es muy agradable. Pero tengo bien apoyados los hombros. La coronilla, la barbilla se va al pecho. Y los piedadillos se quedan ahí. Cerquita del pecho también. Respiro. En la siguiente inhalación lo que voy a hacer es que voy a inhalar y voy a acercar la frente a las rodillas. Voy a tomar un par de respiraciones. En la siguiente inhalación lo que voy a hacer es que voy a hacer es que voy a acercar la frente a las rodillas. Y ahora, con la fuerza de las manos, yo cojo la mano derecha y me quedo con la rodilla derecha. Y dejo y voy ayudándome para que la rodilla vaya llegando al suelo. ¿Qué hago? Que el cojín lo tengo a mano. Me lo dejo aquí. De tal forma que a medida que mis piernas van llegando hacia el lado derecho, se pueden apoyar el cojín o no. Depende de las necesidades y de las apetencias. La mano derecha se va a quedar apoyado sobre la rodilla izquierda y la mirada se va a ir hacia el lado izquierdo con el brazo izquierdo. Se queda apoyado. Codo derecho, hombro derecho, hombro izquierdo, brazo izquierdo. La palma de la mano izquierda se queda hacia arriba. La mirada se va hacia esa mano. Alargo el brazo pero sin tensión. No necesito hacer una cruz. Lo llevo hasta la zona donde esté cómoda, donde esté relajada. Y dejo a través de la respiración que fluya y se alargue todo el lado izquierdo. Es un estiramiento, una torsión muy, muy agradable. Nos ponemos los cojines que sean necesarios para estar cómodos. Me voy a llevar, ayudo con las manos, con el brazo derecho, me llevo las piernas hacia el centro y traslado el cojín hacia el otro lado. Igual lo necesito, igual no. Pero por si acaso me lo llevo, ¿vale? La mano izquierda va a ayudar a llevar las piernas hacia el otro lado. Ya las tengo apoyadas. En este caso, yo estoy cómoda sin cojín, con lo cual me lo quito. Noto el estiramiento pero no estoy incómoda, ¿vale? Y el brazo derecho se queda hacia el lado derecho. ¿Veis? Apoyado la mano, el brazo, el hombro izquierdo. Y la mano izquierda se va a quedar sobre la rodilla derecha. Aprovecho también para estirar, alargar y respirar sobre el lado derecho, el que tiene en estos momentos más espacio. De nuevo me ayudo de la mano izquierda, en este caso me llevo las piernas. O si tengo fuerza abdominal, pues es el abdomen el que mueve hacia el otro, ¿vale? En ningún caso tiramos espalda. Digo lo de la mano para no hacernos daño. De nuevo me llevo las rodillas al pecho. Y ese cojín que tenemos de un lado a otro, lo que voy a hacer es que me lo voy a dejar un poquito de los glúteos, ¿vale? Y voy a juntar las plantas de los pies. Voy a dejar el cojín cerca de las rodillas, junto a las plantas de los pies y dejo las manos encima del hueso de la cadera. Dejo que esté bien apoyada. Si necesito a lo mejor algún refuerzo en el cuello me lo pongo, para que esté bien posicionada. Sigo alargando, creciendo. Y me voy a quedar en esta postura el tiempo que pueda, y que necesite, y que me apetezca, ¿vale? Si veo que estoy cómoda, pues me quedo ahí, me echo una mantita y me quedo relajada. Y si veo que no, pues lo que hago es que llega un momento que estiro las piernas, dejo que el cojín ruede un pelín, que se vaya debajo de las copas, yo estiro mis piernecitas y me quedo con las manos cerca, sigo dejando los huesos, sobre todo para tener más conexión con la respiración. Vamos a seguir tomando el aire, siendo conscientes de sus cuatro tiempos respiratorios, alargando en lo que podamos y en la medida que nos apetezca esa respiración, esa inhalación, esa sensación de estar en pulmón hierro, esa ligera aplicación de molavanda, cada vez más suave. Y en este caso, exhalando, soltando y vaciando hacia toda la superficie de apoyo, que es todo a la parte posterior de mi cuerpo. Tomo contacto con el suelo, tomo contacto con la tierra, depende de donde estéis haciendo yoga, con las raíces, con los árboles, puedo visualizar. Yo tengo aquí un bosque maravilloso, yo visualizo ese bosque muchas veces. Visualizo el bosque, visualizo la tierra, las raíces. Me siento anclada a esa tierra, a ese olor, a ese color. Voy aprovechando la exhalación para dejar que la pelvis se siga abriendo, se siga relajando. De paso, estamos también haciendo un estiramiento del psoas, de toda la musculatura, de los aductores, pero sin tensión, ¿vale? La musculatura suave, suelta, respirándola. Seguimos en el momento presente, observando. Pero cada vez, poniendo menos esfuerzo en movilizar nada. Simplemente, observamos, sentimos, vemos cómo está el cuerpo, qué nos quiere decir. Nos podemos quedar con la matita puesta, podemos estirar las piernas suavemente. Y quedarnos unos minutos, en ese relax, en esa observación, de los latidos del corazón, de la respiración. Dándonos ese tiempo para nosotros, observando las sensaciones que nos ha generado, cómo hemos podido conectar con nuestro sistema parasimpático. Solo a través de la respiración y a través de los aceites. Eso lo podemos hacer en cualquier sitio y en cualquier momento. Creo que merece la pena llegar a una sensación de paz, de tranquilidad y de relax, que es lo que nos aporta el yoga, que es lo que nos aporta los aceites, que es lo que nos aporta algo tan sencillo como conectar con nuestra respiración y con nuestro momento presente. Pues nada, espero que lo hayáis disfrutado. Ha sido un placer, como siempre. Y hasta la próxima. Namaste.